Uuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa Se cansa Macheri Francia Colombia Me gusta G Balvin Te gusta Los DJ no vinte, le gusta mi gente Y eso se fue muy bien No le pagamos, mas nunca paramos Se son topado y tranto Mi don't estar brillante El suave mucho en la trenta Mi don't estar brillante Si, y, 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 y No, 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 no 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 No, no Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ya vamos Y con el tiempo nos seguimos se llevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo ahí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un gigante? El fuego se lo atreta ¿Y dónde está un gigante? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, 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 tres! Gracias por ver el video.